Hola, soy El Simónico desde Italia por Radio Cultura 12 Esta semana con el nuevo tema que es Que tus sueños se hagan realidad Yo soy El Simónico desde Italia La Tala Divina, como me llaman muchas en América Latina El cuento que quiero decir Que tu sueño se haga realidad Que tus sueños se hagan realidad Porque toda la vida que tenemos juntos En este mundo, en este día de hoy Puede ser mejor en el mañana Que todos La vida puede ser mejor en el día de después Los sueños son siempre los mejores amigos de la vida Y cuando se pueden realizar Son las cosas mejores del mundo Todos tus sueños son tu vida Tu vida es tu sueño Y también tu amor por el próximo Y el amor que puede definir Y en un lado es otra gente Tus sueños son tu vida Tus sueños son tu realidad Si quiere, en ti Y solo en ti Tú eres la posibilidad Que tus sueños son la realidad Tú puedes ser la paz Tú puedes ser una vida mayor Tú puedes ser muchos amigos entre el mundo Tú puedes ser la diferencia Tú puedes ser tu vida mayor Bueno, muchas gracias Yo, como he dicho, soy Miss Monaco Me puede agregar en las redes sociales En Facebook, por favor Solo en la página Facebook Porque mi perfil personal es pleno Y me puede agregar en la página Agnese Monaco Official En Instagram, Monaco Agnese En YouTube, Only Agnese Y TikTok, Agnese Monaco Uno escrito en número Muchas gracias Feliz día Hasta pronto Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!